Y yo pregunto, le da hasta abajo al ritmo del bajo, si es lo que quiere, toma, báilame de frente y dime, pon la mano arriba grita, así es que mi colillo grita, ahora tu mami dile, toma, báilame de frente y dime, toma, báilame de frente y dime, ay, esta ocasión con el favorito de los novatos, papi, junto a Farrupa y es para que se identifique. El disco se enciende, se enciende la mierda, y le sube la música que le gusta a la gente, el party empezó, ahora te sienta, si no lo ves, si suelta solo quiere que le des musiquita de themselves como lo hago yo, la mujer de sexy suelta solo quiere que le des musiquita de los musiquita, de los musiquita. Y yo pregunto, ¿cómo? ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera. Y mi fondo de bellaco, ¿dónde está la sexy soltera? Sexy soltera. Ella no pierde ni debe, más que bien se mueve y pa' el espacio hace que me leve. No grita ni llora, sale lo mueve y se quita la ropa cuando vea. Sube si ella quiere un falvo, pues yo en eso sobresalgo. Que la monte y que la lleve bien bella pa'l cuarto. Anda, háblame, grítame, dime algo. Vas a explotar como pecaña. Ahora tú, mami, dile. Tú eres la que manda, dile. Yo hice esto pa' ti, grita. ¿Dónde están las mujeres? Suerte. Le das tabajo al ritmo del bajo. Y dale no se atimida, rompe la busadora. Que le más, que le más, que le más. Y dale no se atimida, rompe la busadora. Que le más, que le más, que le más. Dale más, dame más. Estás escuchando La Nueva Escuela, DJ Bride. Ojalá los míos se den cuenta que hacemos música que le guste a la gente. ¡Suéltalo!